¡Ay, Sagen! No, que sí me saca un ojo, el del Sagen. ¿Uno saca los dos? ¡Él era el Thundercat! ¡Thunder! ¡Thunder! ¡Thundercat! Oigan, pues, Sagen está enfrentando desde hace tres años una demanda por parte de la modelo Luz Piedad Martínez, de 39 años, por la supuesta paternidad de su hija. Porque Luz le dijo, tú eres el papá. Del impresionante, aquí estuve y tuvimos una chamaca. Mira, muy guapa la Luz, la verdad. Sí, guapa. Entonces, pero, pues, Sagen como que no reconoce la situación y él negaba y todo. Pero, ¿qué creen? Ya, afortunadamente, después de tres años, un juez giró el oficio en el cual Sagen tendrá que irse a hacer obligatoriamente una prueba de ADN para comprobar por la paternidad de la hija que, pues, supuestamente, pues, tienen, ¿no? Ella habló a la revista TV Notas y ella dijo que ya, afortunadamente, ya está muy contenta por esta situación. Y le mando un mensaje a Sagen que dice, me imagino que él va a estar súper molesto. La noticia no le va a caer muy bien, ya que es algo que le ha oído y le dije que no haciéramos la prueba y dijo que no. En algún momento, él me había dicho que presentáramos a otra niña para que el resultado saliera negativo y yo no quise. Oye, qué fuerte. Creo que esto para él no fue una buena noticia. Yo no soy su enemiga, estoy abierta al diálogo y después de estar con Sagen, pues, más abierta. Siempre y cuando mi hija no sea excluida y tenga los beneficios del padre, creo que tiene toda la razón. En caso de que este hombre sea el papá de la niña, tiene que responder. O sea, no se puede estar haciendo el que la Virgen le hable y tiene que pagar. Es que, además, lleva mucho tiempo. Cuando pasa esto, obviamente debe saber que Sagen tuvo algo que ver, por eso no se quiso hacer la prueba. Ahora, no es una petición, es una orden de un juez que se tiene que hacer y que tiene que acatarse. Y bueno, ya saldrá el resultado. Pero por eso, señores, si de verdad, si van a poner el cuerno, que no debe de ser nunca en la historia de la vida, deben de hacerlo. Por lo menos cuídense y cuiden a su pareja porque pueden llevarle a su familia, a su esposa, enfermedades cualquiera. Entonces, en primera no deben de poner el cuerno si están con su pareja. Pero si ya lo hacen, por lo menos cuídense. No sean infieles, hombre. Entonces, es un padre que no responde. Me parece terrible porque siempre hay que responder ante las acciones. Totalmente de acuerdo. Y bueno, vamos a ver ya, hoy por hoy, ya esto es una orden oficial. Luz, Piedad Martínez ya abrió la caja de Pandora y estaremos al pendiente de esto. Mira, Sagen la verdad. Y aparte de las fotos que le mandó a quien sabe quién, auto haciéndose justicia al solo, y que esto le costó el matrimonio con Paola Rojas. Y yo aplaudo a Paola Rojas porque en verdad ella se vio una encrucijada a decir, es que si lo perdono quedo como una pentonta y que yo que soy una mujer empoderada y que comulgo con que la mujer no se deje del hombre. Y si lo perdono, fue haber sido bien complicado para ella y luego él todavía hizo un comercial en donde se burló. Oye, pero es que ese hombre es como bien caliente, ¿no? Pues me queda bien claro, mana. Total. Pero, pero, ¿sabes qué? No lo podemos normalizar esto. Sí, no. O sea, Paola Rojas es una maravillosa periodista donde la pasó muy mal, muy, muy mal, se tenía que salir por otro lado de los programas. Me están hablando aquí, perdónenme, si lo pueden apagar, la pasó muy mal Paola Rojas. Muy mal. Muy mal. Y se tenía que salir por otro edificio para salir de donde trabaja y aparte los niños, la situación muy incómoda, ya sale esto. O sea, al final ya Paola de ella se deslindó, sigue siendo los papás, obviamente, Saga de sus niños, pero aquí no tiene nada que ver Paola Rojas. Creo que Saga ha sido muy irresponsable en su vida personal. Y no lo estoy criticando, ni soy yo, ni estoy en la piscina, pero ha sido irresponsable en su vida sexual, donde tendría que cuidarse más hoy en día, cuidarse sexualmente, de con quién estás y con quién te estás yendo. Y luego no hizo un comercial burlándose el impresionante y cuando ese fue lo que causó el divorcio entre él y Paola y el dolor de sus hijos. Y el dolor de sus hijos. O sea, todavía cobrando un dineral para burlarse de lo que fue la desgracia en su familia. Sí, no, 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 no. Pero bueno, sí estuvo muy mal Paola Rojas. Pero bueno, y por hoy mira, brilla, es una mujer que tiene varios espacios. Talentosísima. Sí, sí. ¡Guau, guau, 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 guau. Porque además, ella es guapísima, inteligente, trabajadora, creo que ocupa de alguien igual que ella, inteligente, trabajador, y si encontró a alguien, qué padre. Qué bueno, da mucho gusto. Oigan, y más adelante platicaremos de este homenaje que le hicieron en una televisora a doña Silvia Pinal, en donde hubo celebridades y hablaron al respecto y le preguntaron a doña Silvia por Frida Sofía. ¿Qué dijo? Ahí se van y para atrás. Así que aquí los esperamos más adelante.